Hola a las hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Ana Osorio y como ven tengo un invitado que está haciendo mal la cara, que es mi papá. Papi, presenta a tu papá. Hola, yo soy el papá. Yo soy el papá de ella que lo utiliza para lo que ella quiera, vea. Lo utilizo. Y hoy vamos a hacer el reto de mi papá relata el video challenge. ¿Video qué? Mi papá relata mi video challenge. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, bienvenidos y comencemos con el video. Bueno, como, como, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar con el, ¿con el qué? Con el tag de mi papá relata mi video, yo maquillándome. Entonces, ahora presenta este tarro que es un polvo, una base, creo que es una base. Se echa en la mano, primero, lo ensaya y empieza a maquillarse. O sea, en un pómulo, empieza a echarse una base con el dedo izquierdo. Con el dedo, una base, ¿sí? Se la disuelve. Eso es una base de tapaporos. Tapagranos. Se echa en la cumbamba. Vea. Bueno. No sé por qué esconde ese dedo, pues no sé, creo que queda mejor. Bueno, otros utilizarán otro dedo. Se echa en la frente. Y en el pelo también vale. El pelo también sirve porque el pelo también se puede decorar. Se le echa polvo, un poquito de polvo. También en la nariz. Como pueden ver, ese dedo es mágico. Se vuelve y se echa dos veces en la misma parte donde he hecho ahora, donde empezó. Remata. Bueno, y se lo disuelve ya. Ya bien, si se echa más ya queda medio de la empolvada. Bueno. Ahora, ya quedó. Bueno, con la base por toda la cara. Ahora, cogemos otra, otra pintura, otra, otro polvo. Y lo vamos a echar con la brocha. Lo soplamos primero y lo ensayamos en la mano. O sea, la mano sirve para ensayar todo, ¿sí me entiendes? La mano sirve para ensayar. Entonces, vamos a echar el polvo. Eso es otro, eso es más oscuro, más fuerte. Se sopla. Y la mano, como siempre, para ensayar. A ver si la brocha sí sirve o si no va sacando mucho polvo. Bueno, me lo echo en los pómulos. Así como dos veces. Bueno. Y ahora, cojo otro tarrito con un... Ah, con otra, otra brocha. Con otra brocha. Y otro polvo. Otro polvo que también. También me imagino que va para la cara. Bueno. Este no lo... Bueno, este es para... Yo no sé para qué será. Es como para suavizar. No lo ensayo en la mano. Así bien. No me extraño. Bueno. Se lo echa por toda la cara. Cuello. Frente. El pelo también vale. Eso, el pelo. O para el pelo también. Bueno. Bueno, ahora. Cojo este otro polvo. Con varios colores. Y me lo voy a echar en... Lo voy a echar en... En... Los párpados. Los párpados. Sí, es que las pestañas. Sí. En los párpados. Una sombrita. Así como medio oscurita. Ahí me la voy echando. De adentro hacia afuera. Sigo para el otro ojo. Para el otro ojo de adentro hacia afuera. Yo como soy zurda. Como soy zurda. Ahí estamos. Bueno. Cuando me voy echando el polvito. De adentro hacia afuera. Y que es como para adentro. Para afuera no. Para afuera también. Bueno. Me echo otro sombrita más oscura. Para lo de afuera. Y voy quedando. Más pintada que un chucho. Vea. Bueno. Me lo esparzo hacia afuera. De los párpados. Sigue el otro ojo. Bueno. 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 Ya el otro ojo. Ya cojo como. Más o menos. Para también parecido. Y con la brocha. Y con la brocha. Me lo subo un poquito. Para suavizarlo. Ahora. Cojo otra brocha. Lo despejo. Y me peino las cejas. Me las peino. Porque yo no. Sin pintura. Me las peino primero. El pelo también se vale. El pelo sirve. Ya me las peiné. Entonces ahora. Ahora. Cojo. Cojo. Cojamos. Cojamos. Bueno. Este lapicero. Marcador. Rallador. Ah bueno. Un delineador. Delineador. Y me. Lo he hecho. En la línea de los ojos. La parte de arriba. Ahora. Bueno. Ahora. Ahora en el otro ojo. Como yo soy zurdo. Absurda. Si bien lo más sirve. Se vio. Se vio claritísimo. Como se echa. Bueno. Ahora sigo. Con. Otro. Otro que otro. Otro coso. Ah una. Pestañina. También me la va a echar en las. Pestañas. De arriba. De arriba. Vea. De los dos ojos. Eso. Vea. Voy quedando ya. Medio pintada. Bueno. Ahora sigue con. Un pintalabios. Me lo va a echar. Me lo va a echar. En la parte de abajo. Y en la parte de arriba también. Otro poquito. Así. Un poquito payasita. Ya con los labios. Me lo refriego. Me lo refriego. Y ahora sigue. Un brillo. Una cosa así. Otra pomada ahí. Otra pomada. Me la echo. Bueno. Me la refriego. Y vea como voy quedando. Toda hermosa. Toda pintada. Bueno. Ahora que. Ya. Ya. Bueno ya. Ya terminó. Ya se pintó. Ya se maquilló. Quedó como una reina. Entonces ahí. Ahí podemos ver como. Como es que se pinta uno. Cuando uno se va a pintar así. Que dice. Yo me sé pintar. Vea. Ahí está. Bueno. Ya viene mi daddy. Mi daddy. Mi papi. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle mucho amor. Muchos like. Muchos like. Muchos like. Muchos like. Muchos like. Muchos like. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscribirte. Y contrátenme. Contrátenme para narrarles sus videos. Que ahí pueden ver la calidad. Suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter y Instagram. Aparezco como Danoso Vlogs. Y mi papá quiere dar un Instagram. Luzcapazpi aparece en las redes también. Suscríbanse. Suscríbanse. Comentenme que tal les pareció el video. Que video quieren que haga. Porque yo les hago caso. Muchos videos que me han dicho que les hiciera. Acá los estoy haciendo. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado muchísimo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!